¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! Bienvenidos a los ciudadanos de esta ciudad de Vallejo, California. Vallejo, California, venimos para impactar la ciudad con el poder del Evangelio. ¡Aleluya! Con el poder de la Palabra. ¡Gloria es el nombre del Señor! Venimos en esta noche desde la ciudad de Richmond, California, 3601 Karim Boulevard. Ahí estamos ubicados en la ciudad de Richmond, California. Venimos de la Iglesia Cristiana Misionera Torreforte. La Iglesia viene para anunciarles el mensaje de la Palabra de Dios. El mensaje de Jesucristo. ¡Amén! La voluntad de Dios para con el ser humano. Mi amigo que me está escuchando, usted no es una casualidad. Usted no nació para nacer, comer y morir. Usted nació con un propósito. ¡Aleluya! Muchos piensan que el propósito de ellos fue nacer, ser un borracho y morirse borracho. La Biblia dice que Dios creó al hombre para que fuese salvo, para que fuese redimido a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Mi amigo que me está escuchando, si usted cree en Jesucristo, si cree en Jesucristo, si cree en la Biblia, si cree en la Palabra, entonces me va a prestar atención por estos 25 a 30 minutos que hemos venido para hablarle la verdad y el poder de la Palabra de esta preciosa noche. Venimos acá a esta plaza no porque no tengamos nada que hacer, sino que porque tenemos muchas cosas que hacer. Y una de esas muchas cosas es venirte y hablar el mensaje de la Palabra. Venimos porque tú no te atreves a buscar a Jesucristo. Venimos acá porque tú nunca vas a atreverte a buscar a Jesús, sino que Jesús viene a buscarte a ti en esta noche. Jesús viene a buscarte hasta Vallejo, California. Jesús viene a buscarte hasta esta ciudad. Señor, nosotros venimos de lejos para hablarte esta verdad en la Palabra, para hablarte esta verdad en el Evangelio, porque tú quizás no quieres buscar al Señor. Estás conforme y confortable en la silla de tu casa, pensando de que Dios está tranquilo contigo, ahí donde te encuentras en todo, comiendo frijoles, comiendo arroz y tortillas, y diciendo Dios está conmigo, pero Dios te dice, tú no eres mi hijo, aunque eres un ser humano, pero si no buscas al Señor, como dice la Palabra, tú eres un hijo del diablo, como dice la Biblia. Pero en esta noche preciosa, puedes pasar de hijo del diablo a hijo del diablo. Bendito es el nombre del Señor. Amigo que me estoy acusando de esta preciosa hora de hoy. Oye Dios, venimos para acá a hablarte y a decirte que algo va a pasar dentro de poco tiempo. Algo va a suceder dentro de... Estos días que venen, aleluya, bendito es el nombre del Señor para siempre. El mundo se está aproximando, hermano, amado, amigo que me esté escuchando, el mundo se está aproximando a días tremendos, a días negros, a días oscuros, a días peligrosos. El mundo está siendo empujado, hermano y amigo que me escucha, a días que tú nunca habías visto. La Biblia dice, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 25, que los días que se aproximan son días que la humanidad nunca había visto en la historia de su vida. Amigo que me estás escuchando, esto que estás viendo ahorita es una pandemia, un coronavirus, un COVID-19, como le quieras llamar. Esto tú nunca lo habías visto, pero esto no es nada comparado a lo que viene. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, que se acerca el día de la bestia, el día de la marca, el día de los tres censes, el día de 666, el día del Anticristo, el día donde todo el mundo va a ser marcado con una marca en su mano derecha o en su mente. La Biblia nos habla, la Biblia nos narra, que el día de hoy es el nombre del Señor, que la humanidad va a ser marcada, con una marca en su mano derecha o en su mente. Apocalipsis, capítulo 13, nadie se va a escapar, que el mundo va a ser marcado con esa marca que viene. Apocalipsis 13 dice, que nadie se va a escapar. Niños, pobres, ricos, esclavos y libres, ancianos y jóvenes, todos fuertes y débiles, todos serán marcados con la marca de la bestia, en la mano derecha o en su frente, pero tú dirás, yo no me voy a dejar, pues no he lo suficientemente hombre para no dejarte. La Biblia dice que, aquel que no se deje marcar con la marca de la bestia, en su mano derecha o en su frente, la cabeza se le van a cortar, se la van a arrancar, va a ser torturado, va a ser golpeado, va a ser herido, tus hijos te van a quitar. La Biblia dice que nadie podrá comprar y nadie podrá vender si no tiene la marca en su mano derecha o en su frente, mi amigo, que me estás escuchando, aleluya. Entonces, esto significa que los días que viene son días tremendamente horribles, son días exageradamente horror, horror, ricos, aleluya. Mi amigo que me está escuchando, no, le estaba contando esto, a un amigo en la calle, así como que me estás escuchando ahorita, y yo personalmente le estoy diciendo, los días que vienen, los días que vienen, son días que vas a llorar, lágrimas de sangre, te van a perseguir para matarte, van a perseguirte para que te mueras. Tú que no quieres escuchar esta palabra ahorita, vas a llorar como una mujer en la escala, cuando está pariendo, vas a lamentarte por no escuchar la verdad de la evangelia. Tú que eres un rebelde, tú que dices que nosotros estamos locos, tú que dices que estamos perdiendo el tiempo, que deberíamos estar trabajando, tú que piensas que estamos locos, mi amigo, que me estás escuchando, los días que vienen, vas a desear que yo me pare de esta plaza, para que te prediques esta verdad, pero ya no vamos a estar, y ahí vendrá el cuero, y el corriente, que siénteme suficientemente macho, ahorita para no buscar al Señor, que siénteme suficientemente hombre, para decir, no quiero nada de Cristo, pero si vinieron un terremoto, si vinieron una catástrofe, y tú sigo, que te vieron al borde de la muerte, tú puedes ser el primero en decir, Dios ayúdame, pero Dios te dice ahorita, ¿por qué no me prestas atención? ¿Por qué no me perdes tus oídos ahorita? ¿Por qué eres rebelde? ¿Por qué el mundo es rebelde? ¿Por qué el mundo no quiere nada con Dios? ¿Por qué reposentamos? ¿Por qué no vas a la glosla? La gente dice, tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupado, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para la iglesia, pero cuando tienes problemas, invocas a Dios, cuando estás preocupado, invocas a Dios, cuando estás al borde de la muerte, invocas a Dios, Dios te dice, desprésame ahorita, porque yo te voy a despreciar a ti, cuando me invoques, le dice el Señor, este es el tiempo de buscarle, mi amigo, Dios te está ganando, no creas que haya hecho suficientemente valiente, para no necesitar a Dios, alguien dijo, yo no necesito de ese Dios, mi Dios es el dinero, al lado, un hombre llamado Ruben Millian, de Tiburón, California, se llamaba Ruben Millian, milionario, muy comiudario, tenía mansiones, tenía mansiones, Ruben Millian, tenía mansiones en Tiburón, California, Aleluya, tenía una cuenta bancaria, de millones de dólares, pero había un eco, había un vacío en su corazón, se puso una sola en el pescueso, y se abarocó, en el colozo de su mansión, y cuando miramos las últimas palabras, de Ruben Millian, él decía, aunque no tengo todo, yo no soy feliz, aunque tengo mansiones, no soy feliz, aunque tengo dinero, no soy feliz, porque el dinero me trae la felicidad, tus casas, tus carnes nuevos, me trae la felicidad, el que trae la felicidad, se llama Cristo Jesús, el hijo del día viviente, por eso te lo venimos, a rezar de esta noche preciosa, ¿cuántos se murieron diciendo? Aleluya, no necesito a Dios, cobarde, yo soy un cobarde, cuando la gente dice, no necesito a Dios, yo soy un cobarde, somos tan tontos, Aleluya, somos tan carezones, le dice al Padre, el Padre, mira, ¿sabe cuál es la mejor herencia que le puede dar a tus hijos? La mejor herencia que le puede dar, es enseñarles el camino del Evangelio, en un cenario de que debes jugar fútbol, tenía ganas de decirle las palabras verdes a ese hombre, pero somos los hombres más tontos del planeta Tierra, ¿sabías que la mejor herencia que le puede dar a tus hijos es el camino del Evangelio, es el camino de Jesucristo, que le está enseñando a ver a tus hijos? películas mundanas, televisión mundana, no vas a la iglesia porque te quedas a ver basura en tu casa, ¿verdad? No vas a la iglesia porque te gusta jugar fútbol, porque estás entretenido en la basura de este mundo, ignorante, palacio, no te voy a pedir culpa, ¿tú crees que tus hijos se están para que les vengas entretenidos en el peligro, ¿verdad? No seas, no, no seamos animales, no seamos como los animales, no seamos como las bestias, no seamos bestias, quieres enseñarle buenos modales a tus hijos, llévalos a la iglesia para que ellos aprendan a la madre de Jesucristo, pregúntale a tu hijo que sabes de Jesús, él te va a decir, no sé nada, pero pregúntale que sabes de la corrupción, él te va a decir, no sé todo, porque somos animales, somos peor que los animales, tú que me estás escuchando, estás peor que un animal, y un animal, no sé nada, volarles a sus hijos, pero tú eres tan tante, que no puedes llevar a tus hijos para que aprendan el nombre de los superiores, Dios te va a pedir cuenta, Dios te va a llevar a juicio, por eso que el juicio de Dios viene, viene el juicio del Señor de Vallejo, California, venimos a hablarte esta verdad Vallejo, 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 escucha esta palabra, no pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo en tu casa, dedícale tiempo a Dios, dedícale tiempo al Señor, dedícale tiempo a Jesucristo, Dios te está esperando, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿qué saben tus hijos de Jesús? ¿qué saben? cuando viene Navidad le prende luces, somos tan ignorantes, aleluya, cuando viene Navidad le prende luces, sí, sí, qué bonito, qué bonito, ¿quién te dijo que esa luce Jesús? ¿qué dice la Biblia? ¿qué saben tus hijos de Jesús? ahora, como no les quieres enseñar de Jesús, la Biblia dice, porque estás ignorando a Dios, Dios te va a meter el fuego, hasta en las patas, te vas a quemar las patas y todo tu cuerpo, la Biblia dice que el infierno está ardiendo, el infierno es un lugar que arde, y ahí los que dicen hoy no quieren ser el nada, los que dicen hoy no quieren conocer a Jesús, no quiero tu tratadito que me está dando, no quiero leer nada de la Biblia, los que están ahorita rechazando, están arreglando, ahí vas a lamentarte, vas a Jesús, no me dan la oportunidad, hoy sí quiero excusar, quiero que aquellos vengan y me den un tratadito, me den ese papelito, no quiero irme a arrepentirme, Dios te dice, maldito, 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 no te conozco, porque va a ser demasiado tarde, el infierno es un lugar de tormento, no permitas irte para ese lugar, hoy es tiempo de arrepentirte, ayer murió alguien, y quiero hacer que hoy te mueras, un amigo mío me dijo, estoy muy joven para morir, se llamaba Franklin, mano nueva, San Miguel de Barrosa, donde era, estoy muy joven para morir, y de repente Franklin cayó, tenía 19 años, usted que está ahí gordito, y flaquito, y con los frijolitos, pueda que hoy te mueras en tu cama, yo no te deseo la muerte, pero Franklin se murió, y se murió sin conocer a Jesús, a mí no les ha gustado, que Franklin, hubiese tenido un segundo, o tan siquiera cinco segundos, para poder decir, decir, no arrepiente, pero Franklin, se desplomó a la tierra, porque le pegó un ataque al corazón, con 19 años de edad, lleno de salón, pueda que te pase a creer, pueda que te suceda, y en aquel mismo se me necesito a Jesús, cuando te despiertes, que no vas a estar en la tierra, va a despertar del infierno mismo, pero eso hoy Dios te está llamando, mi amigo, lo que usted ve en la Biblia dice, que por cuanto no recibe Cristo, vas a recibir al anticristo, ¿qué es eso del anticristo mi amigo? bueno, si te crees en Dios, yo creo en Dios, ¿cómo que crees en Dios, y no crees en la Biblia? ¿cómo que creo en Dios, y no creo en la Biblia? la Biblia dice el apocalipsis, que crece uno en adelante, dice la Biblia, de que viene el anticristo, y viene a empoderar una marca, en la mano derecha, con la frente de todo ser humano, nadie va a poder comprar, aquí está la tienda, la tapatía market, la tapatía market, aquí de Vallejo, California, aquí está esta tienda, todos pueden ir a comprar con dinero, todos pueden ir a comprar con una tarjeta de E, de EBP o de APN, todos pueden comprar con una tarjeta bancaria, todos pueden comprar ahorita, con dinero cash, pero la Biblia dice, que nadie va a poder comprar, y nadie va a poder vender, si no tiene la marca de la bestia, que son los tres celsos, un microchip en tu mano derecha, o en tu frente, ¿cómo está eso que nadie va a poder comprar? nadie va a poder comprar, porque el dinero va a desaparecer, y estamos muy próximos, a que el dinero desaparezca, muy pronto el dinero cash, el dinero en tarjeta, va a desaparecer, porque riende la moneda electrónica, se acerca la moneda electrónica, donde vas a pagar con tu mano, al poner tu mano en el escale, tu mano va a ser la ura, y ahí podrás comprar, podrás vender, podrás entonces, ganar lo que tú quieras, pero si no te la quieres poner, será cortada tu cabeza, o vas a ser torturada, pero en esta noche, te venimos a decir, que no tienes que pasar eso, yo quiero buscarte, yo quiero advertirte, no te haces ahora, usted que está ahí rebelde, rebelde, usted que está ahí escuchando, a los de rebelde, si ahorita, ¿qué prende la televisión, todo el mundo, los mentirosos, si usted prende, la televisión, la televisión, y dice, el de Guadalajara, y dice, ah, viene una catástrofe, de Vallejo, California, va a ser un temblor, hoy, a las 9 de la noche, y van a caerse, las paredes de la casa, y tus hijos, pueden morir destripados, te aseguro que hoy, 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 usted que está ahí, oyéndome a ir, haciéndose el valiente, hoy, usted va a agarrar, sus cosas, a su casa, las saca en su carro, y se va de la ciudad, de Vallejo, porque, escuchando advertencia, hoy, venimos a darte, también, una advertencia, venimos a darte, una advertencia, si tú quieres recibir a bien, y si no la quieres recibir, pues, es cuestión tuya, cuando nosotros, salimos con nuestro compromiso con Dios, en venirte a dar, una advertencia, se acerca la marca de la bestia, se acerca la marca del anticristo, se acerca la marca, de nuestro censo, y todo el que me está escuchando, vive aquí, en la ciudad de Vallejo, vive en Ocran, California, vive en el Cerrito, San Pablo, Risman, allá en San Francisco, en Eibar, en Regucir, en San José, en Pitbull, en Antioch, en Concord, todo el que me están escuchando, ahorita mismo, aleluya, les queremos advertir, que la marca de la bestia se acerca, se acerca los tres censos, y nadie podrá comprar ni vender, y venimos a decirte, a darte una palabra de advertencia, escapa por tu vida, ven a la iglesia con tus hijos, trae a tu familia, trae a tus matrimonios, trae a tu casa, y congrégate, busca a Dios, pronto será demasiado tarde, no seas rebelde, al llamado de Dios, ni lo que te está llamando, ciudad de Vallejo, no tienes excusa, hemos venido de lejos, apodicaste esta verdad, hemos venido de lejos, a decirte, que Cristo viene a darte, esta palabra por amor, que Cristo viene a darte, que Cristo viene a darte, porque te sigue amando, antes que no le ames a él, alguien dijo, a su mujer, te amo, pero había otra mujer, y le puse los cachos con ella, o sea, que era mentira, no la amaba, y hoy la gente, se llena la boca diciendo, yo amo a Jesús, pero no haces lo que Jesús dice, ¿cómo es que alguien va a amar a su mujer, y no la cuida, y no la protege, ¿cómo es que tú vas a amar a tus hijos, y los quieres matar, ¿cómo es que tú vas a amar a mamá, y no le llamas, no le envías dinero, ¿cómo es que tú vas a amar a papá, y no lo abrazas, ni lo besas, y cómo es que tú vas a amar a Jesús, y no vienes a la iglesia, ¿cómo es que tú vas a amar a Jesús, y no haces lo que él dice en su palabra, Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, y no haces lo que yo digo, porque dices que me amas, y no haces lo que yo digo, entonces Dios, en esta noche, ha venido darte esta palabra, porque Él sí te ama de verdad, Jesucristo sí te ama sinceramente, y con esta palabra, por la ciudad de Vallejo, California, no tienes excusa alguna, no es ha venido darte esta palabra, Vallejo, California, y usted te sigue amando, y esta palabra te la dejamos a ti, en esta ciudad de Vallejo, hemos venido, y este mercado, la Tapatía Market, este estilo, de que hemos venido a verte, la verdad de la palabra, y que Dios, bendiga, tu vida, que te siga dando esta actividad, todo lo que me han acusado en esta noche, y han tenido la oportunidad, de escuchar esta palabra que hemos hablado, repite conmigo esta palabra, y vas a quedar conectado con Dios, repite, Padre amado, que estás en el cielo, repite, Padre amado, que estás en el cielo, yo sé que soy rebelde, yo sé que soy malo, pero a pesar de ser malo, tú me amas Señor, díselo, perdóname, porque he pecado contra ti, perdóname Señor, díselo, limpia mi corazón, hoy me confieso, eso no hay, y no hay, no hay, pero a pesar de ser malo, yo sé que soy rebelde, ni por qué sublime, que vas a quedar malo, Gracias.